Fíjense que el reggaetonero colombiano Jay Balvin está en México y durante la presentación de una promoción para obtener de manera gratuita su música habló acerca del reciente accidente que sufrió a bordo de su avión privado y de su relación con artistas de talla internacional como Pharrell Williams y Justin Bieber. Jay Balvin está totalmente repuesto del susto que vivió el pasado 29 de agosto cuando el avión privado en el que se trasladaba durante sus vacaciones en Bahamas se estrelló en medio de la frondosa vegetación del lugar. Al respecto, el colombiano aseguró que el incidente le dejó un aprendizaje. No pasó nada, gracias a Dios. Estamos rompiendo la rutina. Lo que pasa es que la vida hay que vivirla al día. Eso es lo que hay que aprender, vivirla al día y seguir soñando pero saber que hoy es un único día. Energía, el nuevo disco del reggaetonero le dio la oportunidad de hacer duetos con cantantes de la talla de Pharrell Williams, quien colaboró en el tema Safari cantando en español. Balvin compartió si como latino ha sido difícil lograr que reconocidos artistas internacionales se interesen en su música. No, para nada. Yo creo que si no, no se hubieran acercado, ¿sabes? Al revés. Cada vez veo más grande la música que está pasando, cada vez veo más aceptación a nivel mundial y es súper bonito. Otro de los cantantes con quien J Balvin ha disfrutado no solo de compartir el escenario, sino de tener una amistad cercana es Justin Bieber y asegura que pronto podrían compartir otros proyectos. Acerca de los recientes desplantes que ha tenido el canadiense con sus fans, debido a que se siente acosado, el colombiano opinó que no debe ser fácil ser el nuevo rey del pop. Son niveles exponenciales, ¿sabes? Y obviamente Justin al ser el rey del pop, imagínate, pero lo entiendo 100%, creo que no es fácil. J Balvin formará parte de una promoción en la que sus fans mexicanas podrán descargar gratuitamente su música a través de sus teléfonos celulares. Y así se expresó del apoyo que le han brindado sus seguidoras en nuestro país. Agradecimiento, saben que lo sabemos, que México ha sido un país que me ha dado todas las pensiones del mundo. Excélsior Televisión, Brenda Rodríguez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!